La migrenia es uno de los dolores de cabeza más frecuentes. En realidad es un motivo de consulta bastante frecuente en la clínica general y en la neurología en particular. Afecta a todas las edades, desde la infancia hasta la adultez. En los niños puede tener mucha forma de presentación, no solo la característica de dolor de cabeza, o sea que es un síntoma más importante, sino que los niños pueden pesar como los vértigos o los mareos que tienen los chicos cuando viajan en auto, dolores de panza inexplicables o sin una etiología o una causa definida. Y con el paso de los años, cuando van creciendo, terminan teniendo el característico dolor de cabeza. ¿Qué diferencia hay entre, o cómo es este dolor de cabeza para saber o identificar que puedo tener una migraña? Bien, justamente es uno de los dolores de cabeza como más incapacitantes, es un dolor de cabeza que suele generar que la persona se aísle, se acueste a oscuras, en silencio. Típicamente es referido como un dolor en latido, en puntadas, de una mitad del cuerpo, de una mitad, perdón, de la cabeza, donde la mayoría de las veces genera algún malestar estomacal, tipo náuseas, en algunos pacientes llega hasta el vómito, y en algunos pacientes suele durar dos a tres días. La diferencia más importante que nosotros tenemos que hacer es con la cefalea tensional, que es la más común de todos los dolores de cabeza, que es ese dolor de cabeza que tenemos cuando estuvimos, qué sé yo, todo el día cansados o haciendo esfuerzo físico, y llega la tardecita o la noche, y sentimos esa pesadez en toda la cabeza. Esa es la cefalea tensional. La migraña, característicamente, suele ser un dolor de cabeza que no tiene horario, puede encontrarnos desde la mañana mismo, o puede empezar en cualquier momento del día, y a diferencia del dolor tensional, que duele toda la cabeza como que apretara, la migraña suele doler más bien tipo latido, y es más frecuente que duele en la frente o en una u otra mitad de la cabeza. Por eso se llama migraña. Bueno, hablando de migraña, hay mucha gente que se automedica y toma migral. Esto está mal, ¿no es cierto? En realidad no, o sea, no es que está mal, en realidad el problema es el abuso. O sea, las personas con migraña suelen ser personas que presentan a menudo dolores de cabeza, y lo que hacen es un abuso de analgésicos y del migral en sí. La característica de esta marca o de todos los remedios que tienen el migra, la parte migra en sí, es que tiene una droga que se llama argotamina. Es una droga que tiene un efecto sobre los vasos, sobre las arterias. Entonces, en realidad no es una droga tan inocua, no es una droga prohibida, de hecho no estaría en el mercado, pero sí el tema es la prudencia del uso. El problema con el migrañoso es que habitualmente tiende a abusar. Y entonces aparece, característicamente con los migras, con todos los medicamentos que tienen ese compuesto, argotamina, aparece un dolor por el propio medicamento, porque en realidad la arteria hace un efecto rebote y termina generando un dolor de cabeza. Y a muchos pacientes les logramos demostrar que con el abandono de ese abuso de los migras, tiene una mejoría también de su propia migraña. Entonces, todas esas cuestiones han llevado a esta cuestión de la discusión sobre los migras. ¿Existen tratamientos más allá de lo que es el medicamento en sí? ¿Hay otras cosas que se pueden hacer para aliviar? Sí, en realidad hoy nosotros tenemos, te diría, una variedad grande de analgésicos que a algunos pacientes les sirven, a otros no. Algunos pacientes tienen combinaciones muy propias, muy particulares, que vamos logrando con el transcurso del tiempo, que se llaman tratamientos abortivos, es decir, abortar la crisis para que la persona se sienta mejor, calmen los síntomas. Y después tenemos los tratamientos preventivos, que son medicamentos que se suelen tomar durante el transcurso de algunos meses para prevenir o la frecuencia o la intensidad con la que se presentan las migrañas. Normalmente nosotros damos preventivos cuando las personas tienen, al menos una vez por semana, un episodio de migraña o sus migrañas son demasiado intensas. O también cuando se presentan las migrañas con auras, que es un tema aparte, que son las migrañas donde la persona se asusta porque tiene síntomas especiales como la pérdida de la visión, de la mitad del campo visual, el adormecimiento de la cara, de un brazo y después de esto empieza el dolor.